Ha habido algunos estudios en donde altos niveles de ciertas quimiocinas, como la CXL8 y la CCL18, participan en el tropismo celular y en la hidrogénesis. No sabemos si promueven leucemia de sistema nervioso central o si es leucemia de sistema nervioso central. Y esto no lo utilizamos para diagnosticar la leucemia rutinariamente. Un estudio muy interesante que se publicó recientemente, y no hay muchos datos, pero estos son interesantes. Este salió en el blood del 2015. Se ha sabido desde hace mucho que la traslocación 1-19 en la infeoblástica aguda es propensa a enfermedades de sistema nervioso central. Resulta que una molécula que se llama MER, M-E-R, que es un receptor de la molécula TAM, está regulada ascendentemente. Y en estudios de cultivos disulares, M-E-R, la expresión de MER protege contra el efecto de MTX y promueve la señalización pro sobrevida. Todos los pacientes que tienen LLA con TDI 1-19 pueden tener niveles, el receptor MER, que tal vez promueve la leucemia del sistema nervioso central. Estos pacientes T1-19 que expresan MER a niveles altos tienen más leucemia en el sistema nervioso central que sus contrapartes en un modelo amino. Y también muestran en este artículo que si se inhibe MER con una molécula pequeña, los ratones tienen menos leucemia en el cerebro. Este es un ejemplo de la leucemia mala con MR alto expresado. Este es un ejemplo de menos leucemia y una expresión intermedia de MER en ratones. Este es un ejemplo de nada de leucemia en una línea celular con expresión MER baja. Quiere decir algo, quiere decir algo en los humanos. Una investigación en Alemania comparó las líneas de expresión de MER en pacientes con el T1-19 después de que demostraron que la expresión de MER era más alta en este tipo de leucemia que en otros tipos de LLA. Pero bueno, en estos pacientes con T1-19, los que tenían expresión alta de MER, aunque no tenían el peor pronóstico global, eran más propensos o eran más grandes, pero tenían enfermedades más extensas. Esto quiere decir que inhibir MER en el T1-19 puede ser de ventaja terapéutica para evitar el riesgo de desarrollo de leucemia en el sistema nervioso. Esta es una terapia más blanco. Lo demás se sigue tratando con quimioterapia. Una vez que sospechamos leucemia del sistema nervioso central, cómo lo diagnosticamos, o en quien no sospechamos leucemia del sistema nervioso central, más bien LLA y queremos saber cuál es su riesgo, que hacemos análisis del líquido cerebro-spinal fluido cerebro-spinal fluido cerebro-spinal fluido cerebro-spinal fluido cerebro-spinal fluido. Podemos ver la citología, pero el citospin, que toma 100 microlitros de líquido, lo agita, concentra las células en la laminilla de vidrio, se tinciona con una solución de quimsa, se cuentan las células. Una de las personas que trabajan conmigo se pregunta cómo tener una cuenta leucocitaria cuando hay una célula, un glóbulo blanco, cuando hay distintas. Sé que ustedes lo saben, pero ellos no. Hacemos una cuenta de hemo con hemocitómetro para determinar glóbulos blancos y rojos, para poder hacer el análisis diferencial. Por lo general, se cree que se necesitan más de cinco glóbulos blancos para hacer el diagnóstico de leucemia del sistema nervioso central. Si la cuenta leucuestaria es muy baja, no sabemos qué quiere decir esto. Aunque en esta situación son tres leucocitos, se pronuncia positivo. Y no utilizamos la citometría de flujo rutinariamente, ni PCR. Basamos nuestra terapia actual en la cuenta celular del citospin. La citometría de flujo para el PCR. Si no estamos seguros de si el paciente tiene leucemia del sistema nervioso, hay algunos blastos. Pero, ¿qué hacer con esta información? No estamos seguros todavía. Y, por supuesto, utilizamos resonancia magnética reforzada con contraste, que es solo 50% específica. Entonces, puede o no ser útil, aunque en Estados Unidos la usamos a veces para ayudarnos a decidir si vamos a hacer una punción de lumbar o no. Si es positivo, es más fácil de hacerlo, si es negativo o no. Ahora, hay una descripción de la clasificación de cómo clasificar el cantidad de celestimia del leucemia en el sistema nervioso central en un paciente con LLA al diagnóstico. Se los menciono para su interés. CNS1 es cuando no hay signos clínicos o radiológicos de compromiso al sistema nervioso ni blastos en el estudio. CNS2 es más obvio. Es cuando hay muchos glóbulos blancos con blastos o muchos blastos o más de los esperados. Y lo demás que no les voy a explicar, estos son los extremos. Estas son algunas fotos. Si tienen pares craneales abultados, pueden hacer un reforzamiento leptomeningio. Este es un ejemplo del par craneal 2 o nervio óptico en un paciente con problemas visuales. Este es un ejemplo de reforzamiento leptomeningio. Pueden ver el reforzamiento con gadolinio alrededor de las meninges. Este es un ejemplo de un nódulo en la dura madre cerca del quiasma óptico. Ahora, ¿a quién le damos profilaxis? Este es un paciente que no tiene ni signos ni síntomas de leucemia del sistema nervioso. ¿A quién se lo damos? Lo damos en pacientes con el EMA, aunque hay quienes creen que si la cuenta leucocitaria es baja con leucemia monocítica, con miel o monocítica, lo hacemos. Yo no creo en esto porque usamos arace de dosis alta o trasplante y eso reduce las probabilidades. Hay quienes creen que en la leucita promielocítica aguda, con leucocitos altos, una dosis alta de arace, con esto parece disminuir las probabilidades. Yo no doy profilaxis rutinariamente en pacientes con nuestras condiciones. Habría que dar profilaxis a 50 personas para salvar a uno. Entonces, tal vez no vale la pena el riesgo. Obviamente utilizamos profilaxis intratical en niños y tal vez radioterapia dependiendo del riesgo en adultos. Yo trabajo con adultos. Hacemos profilaxis en pacientes adultos con LLA. El problema es que se hace con quimioterapia intratical o radioterapia y no hay estudios aleatorizados prospectivos que yo conozca que nos lo indiquen. Yo diría que si usan un esquema específico, usen ese esquema y utilicen radioterapia o no, dependiendo del esquema que estén utilizando. Y pero el CEBAD se aplica más administraciones intraticales si el riesgo es alto. El CAEL en los estudios CAL-GB y ECOG-G utilizan radioterapia intratical en todos los pacientes. Los que se basan en los estudios del Dr. D'Angelo, en pacientes con LLA utilizan radioterapia. Para más niños, en CLGB-10403, el CAEL 10403 no utiliza radioterapia, excepto los que tienen enfermedad de células T. Hoy en día, la radioterapia no se aplica generalmente en niños con riesgo estándar. Es no parte de la HIPERCEVAD. Es incluido en pediatría-like approaches para adultos up to age 30. En el DFCI, como les dije, para todos los pacientes, hay que usar radioterapia solo para los pacientes con enfermedad de células T.